Música ¿Qué es lo que mi gente de Youtube? Hemos un nuevo video para el canal y como ven vamos a jugar un nuevo juego que hay para Android Llamado Baseball 9 Los mismos creadores de Baseball Star Baseball Un buen juego Tiene más gráficos que antes Los estadios mejorados Los aficionados Miren Todo muy bien Un juego muy bueno Muy estricto El nuevo juego de Android El nuevo juego de Android De nuevo vamos a jugar y para que vean los detalles como es y todo Para batear Para batear se toma unos segunditos Para 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 acostumbrarse Pero no es nada tan Tan así No es como antes Que tú tenías que esperar atrás La pelota El otro vaso vale Antes Yo tenías que esperar a la tapa Dale duro En esta es normal Hay otra cosa en este modo Creo 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 que en el otro no estaba Que tú le puedes poner a un hombre a tu equipo Y A tus jugadores también Puedes ponerle tu nombre propio A Lucirio Que Vamos a contar un momento Como que Estaba Limpas O que Estaba Estaba Otra Esto Al At Cuore At Te Dos At T Cuore Cuore ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!